Entre las sombras de la sala, la pregunta resonaba en la mente de él. ¿Tiene acaso el amor fecha de caducidad? Sus pensamientos se perdían en los recuerdos de su juventud, cuando desestimaba con desdén las historias de amores tardíos. Recordaba las palabras de su tío, un eco del pasado que le decía que el amor era sólo para jóvenes, no para aquellos que ya contaban con 50 años a sus espaldas. A sus 55 años, él se encontraba en un dilema inesperado. Aunque la sociedad sugería que el amor no tenía límites de edad, él había posado sus ojos en alguien que desafiaba las normas establecidas. La mujer que ocupaba sus pensamientos no era otra que su nuera, la esposa de su único hijo. Las noches se volvían testigos silenciosos de sus pensamientos tumultuosos. En la penumbra de la sala, él se preguntaba si era posible que un corazón experimentara un segundo despertar, incluso, cuando la lógica y la sociedad dictaban lo contrario. La nuera lo sorprendió sumido en sus pensamientos, y con un gesto de sorpresa lo invitó a unirse a los invitados. El suegro, con una mezcla de nerviosismo y resignación, la miró fijamente y aceptó la invitación. La nuera, sin sospechar las tormentas internas de él, lo llevó hacia la videollamada donde su hijo lo esperaba. El marido e hijo de él tenía un trabajo que requería de tiempo y viajar mucho. Por tal motivo, quienes vivían juntos eran la nuera y el suegro, pues el marido parecía un visitante nada más. «Papá, mañana estaré por allá para darte el abrazo debido», anunció su hijo a través de la pantalla. Las palabras resonaron en la sala, pero él apenas las escuchaba. Su mente estaba inmersa en la complejidad de sus propios sentimientos, en la encrucijada entre la razón y la pasión prohibida. El sol se filtraba por las cortinas aquella mañana, pintando la sala de tonos dorados y acogedores. El suegro, un hombre maduro con canas que contaban historias de vida, estaba sentado en su sillón favorito, ojeando el periódico. «Hola, papá», saludó el muchacho, pero su mirada estaba en otra parte. Él levantó la vista, notando de inmediato la inquietud en los ojos de su hijo. «¿Qué pasa, hijo? Pareces distante. ¿Todo está bien?». El muchacho suspiró antes de responder, buscando las palabras adecuadas. «Necesito hablar contigo, papá. Hay algo que no sé cómo resolver». El padre dejó el periódico a un lado y le indicó que se sentara a su lado en el sofá. Se acomodaron, pero antes de que pudiera abrir su corazón, le dijo que era algo que no podía hablar abiertamente en casa, sino que debían estar a solas. En eso fueron interrumpidos por la entrada de la nuera. «Voy a salir a comprar las cosas al mercado para prepararte tu comida favorita», dijo mirando a su marido. «Voy a ir sola para que ustedes aprovechen a platicar a gusto». El marido agradeció con una sonrisa y ella se despidió con un beso en la mejilla y salió cerrando la puerta tras de sí. «Bien, hijo», dijo el padre con calma, aunque su voz no pudo ocultar la inquietud que sentía. «Ahora dime qué es lo que te pasa». El hijo se pasó la mano por el cabello nerviosamente y soltó un suspiro pesado. «Papá, tengo otra mujer», confesó, observando la reacción de su progenitor. El padre frunció el ceño, «¿Qué estás diciendo?». «Sí, papá», respondió el hijo, «no quería que esto se supiera, pero es que ella ahora está esperando. Necesito que tú me orientes y me digas qué debo hacer. Porque yo no creo salir bien librado de este enredo y no sé cómo desatar tan gran nudo en que me metí». El padre se llevó la mano a la cabeza para rascarse y dijo con resignación, «Pues qué más vas a hacer. Debes portarte como un verdadero hombre. Si fuiste bueno para hacer eso, también debes ser bueno para enfrentar de frente el fruto de lo que sembraste». «¿Acaso no aprendiste nada de mí?», continuó el padre. «Sabes bien que al nacer tú, tu madre fue recibida arriba, desde donde se que hoy nos cuida. Desde entonces yo no busqué rápidamente una madre para ti, sino al contrario, trabajé duro para cuidarte y convertirte en el hombre profesional que eres hoy. Tranquilo papá», intentó consolar el hijo. «Sé muy bien lo que has hecho por mí y te lo agradezco. Y porque sé que tú puedes ayudarme, es que acudo a ti. Acepto que no actúe bien, pero ya lo he hecho, hecho está papá. Hoy necesito una palabra de aliento tuya y no un regaño. Porque yo sé que no debía haberlo hecho. Pero también quería haberte convertido en abuelo. Y tú sabes muy bien que mi mujer no puede con eso». El padre se tranquilizó y le dijo, «Bueno, está bien. Te aconsejo que hables con tu mujer y le cuentes la verdad. Porque tarde o temprano lo vas a ver». «Papá», dijo el hijo, «eso es lo que no me atrevo a hacer. Por eso quiero que tú seas quien se lo diga. Sé que eres un hombre sabio y sabrás decírselo». De repente, el sonido agudo de un teléfono rompió la quietud. El joven, sorprendido, se apresuró a contestar. La voz al otro lado le susurró palabras que no llegaron a los oídos del padre, quien esperaba con expectación, interpretando el rostro de su hijo en busca de alguna pista. «Ya voy, tranquila que casi resuelvo esto», dijo el joven, tratando de ocultar la urgencia en su tono. Colgó con rapidez y dirigió la mirada a su padre, quien aguardaba con paciencia. «Podrías hacer eso por mi papá», preguntó el joven, con una mezcla de súplica y determinación en sus ojos. El padre asintió con la cabeza, sin necesidad de más palabras. Era un hombre de pocas expresiones, pero su mirada hablaba de un profundo entendimiento. El joven se puso de pie y le dijo, «Me tengo que ir». El padre observó en silencio mientras su hijo se alejaba, perdido a los pensamientos que ahora lo atormentaban. El sonido metálico de la puerta cerrando se resonó en la sala, marcando el inicio de un capítulo desconocido. El padre quedó solo, sosteniendo el periódico en sus manos y escuchando cómo los pasos de su hijo se desvanecían en la distancia. La mesa de madera maciza, heredada de generación en generación, sostenía una foto enmarcada de su hijo junto a su nuera, sonriendo como si el tiempo fuese eterno. Aunque la noticia de la separación de su hijo y su nuera lo tomó por sorpresa, no pudo evitar sentir un dejo de oportunidad. No por la desgracia de su nuera, sino por la posibilidad que se vislumbraba para él. Las circunstancias le otorgaban un permiso, un pasaje hacia el deseo oculto que había guardado en las sombras de su corazón. Pero la realidad se alzaba como un muro infranqueable. Como comunicarle a su nuera que su hijo la había abandonado, no por capricho, sino por la cruel ironía de la esterilidad, se convertía en un dilema insostenible. La verdad podía ser un veneno letal, y el dilema que enfrentaba resonaba en su cabeza como el eco de un martillo, en una forja desierta. Se preguntaba cómo podría desentrañar ese laberinto de emociones, sin que ella se viera sumida en un abismo oscuro. El amor que sentía por su nuera se entrelazaba con el dolor que sabía le causaría. Era un nudo imposible de desatar sin dejar cicatrices. Se sentía atrapado entre dos mundos, el suyo y el de su nuera, y cada palabra que pronunciara sería un paso delicado en el filo de la verdad. Se prometió a sí mismo encontrar la manera de revelar la noticia sin desgarrar el tejido frágil que unía sus vidas. Y que su amor secreto se alzara como un faro en la tormenta, la verdad debía ser dosificada, cuidadosamente envuelta en compasión. Ni por más que le busquemos el lado amable de las cosas torcidas, no las vamos a encontrar. Pues no hay maestro ni sabio que puede enderezar lo que está torcido. Y aunque las buenas intenciones sean en cantidad, no harán sino más amargo el trago que podía tomarse de un solo sorbo. Si fueras tú, ¿cómo le dirías a tu nuera que tu hijo se fue con alguien más? ¿O es mejor dejar que el tiempo sea quien se encargue de desvelar el secreto? ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de este relato, si es así? Házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.